Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Si queréis, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo en FC Mobile, y hoy estoy malito, ¿vale? Aún estoy malito no he podido grabar vídeos desde hace bastante tiempo, me hubiera gustado empezar un poquito el evento de valor nacional y todo el rollo, pero estoy bastante malo, me he recuperado ya un poquito, pero aún estoy un poco jodido, ¿vale? Entonces, eh... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hablaré lo justo y necesario, pero bueno ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy tenemos estamos a punto ya, está a punto de terminar por aquí este evento, que vamos a ir finiquitándolo, ¿vale? Porque ya pasa el día 11, quería haber grabado muchas cosas durante estos días pero es que sí, no he podido, ¿vale? No ha sido posible. Entonces, hoy voy a darle vueltas como un loco a esto vamos a poner cámara rápida, a no ser que toque algo súper loco por aquí que no tiene pinta, la verdad, vamos a ir dando vueltas como locos. He empezado a dar algunas vueltas, pero he dicho voy a esperarme, ¿vale? Nos hacemos las 24 para empezar y luego abriremos básicamente estos dos abriremos este, que es aunque sea interferible, me da igual y este también, que es intransferible, y a ver si tenemos suerte y nos toca alguno tochete de estos que no nos toca, pues nada es lo que hay, no tiene más, ¿vale? Y luego, ¿qué más tenemos? Nada, tenemos esto por aquí, a ver, tenemos un montón de cosas, espérate uy, 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 ¿qué es esto? Ganar joyas por dos, los iconos ya no hace falta, desafío semanal fichaje misterioso, yo ya lo he abierto, que ya lo tenemos por aquí, he cogido doku, me da un poco igual el siguiente ya tendremos otra vez esto así que a ver qué nos toca, puede estar interesante, y ¿qué más? ¿qué más? Nada, el valor nacional lo tenemos por aquí, ¿no? el evento este que ha abierto, voy haciendo aquí dando las vueltas, y de hecho creo que vamos a poder hacer esto vamos a poder cerrarlo, porque tengo todas las fichas, si no recuerdo mal, así que eh, igual hacemos luego un vídeo más extra, y y lo cerramos, porque yo creo que los puedo completar todos ya directamente así que bueno, vamos a empezar lo primero, el otro ¿vale? Vamos a ir dando vueltas como locos no voy a perder más tiempo, lo que quiero es ya, no voy a ir ni a hacer los desafíos de hoy, vamos a tirar las vueltas, me toca los cojones que esto pase me toca mucho los cojones esto, no puede pasar imaginas que me toque yo un 95 nada más a empezar me vuelvo loco, eh Dios mío tengo la garganta, de verdad completamente destruida tú, mofi ¿qué pasa? eh, esto me toca los cojones tío, ¿por qué tengo que scrollear así? no lo entiendo, no me gusta no me gusta para nada, la verdad eh, pero bueno, no sé o sea, esto no lo han arreglado, han sudado completamente, me han tocado 40 tapsovas o sea, he dado 3 vueltas y en las 3 vueltas me han tocado 3 tapsovas, me han tocado 2 tardes de estos, o sea, que no tiene sentido tío, es dar vueltas como un loco pero bueno, yo que sé, tenemos ya 4 ¿verdad? si no recuerdo mal, no, me queda poquito eh, tengo muchos puntos, o sea esto es una, una, me da otro esto es una locura, eh, de verdad, de los puntos que me ha tocado o sea, no tiene ningún sentido eh, la de puntos que he conseguido nada más empezar, o sea, me podía pasar el evento desde el primer día, es que no tiene más, desde el primerísimo día, tío todo gracias a poder acumular los puntos del otro evento, no entendí por qué han hecho eso, la verdad no lo entendí, pero oye no me voy a quejar, la verdad, vale tenemos, espérate, espérate, cuatro vueltas cuatro vueltas, tenemos aquí uno de estos gratis a ver qué nos toca y ahora vamos a abrir el otro, vale German MC no puedo gritar, estoy aún malito bueno, nos da lo justito y necesario, así que no pasa nada, lo que os es que digo, no puedo gritar, y cuando me pongo a grabar, grito como un puto obseso, ah no, vale, que son más, son más vueltas coño, vale, vale son dos más, dos más eh, pero no sé, o sea, me sale solo sinceramente, me sale solo, no, no no puedo grabar, te lo juro, o sea, mi vida normal no grito que me muero en mi vida normal no grito, pero cuando me pongo a grabar, no sé, o sea, es un no sé, se me va la puta cabeza no lo hago a posta, de verdad, y de hecho, no tengo que hacerlo, pero es que te lo juro, es que se me va, o sea, empieza a subir el tono solo, no tengo ni cascos, ni nada, que dirás tienes cascos, estás tapado, yo que sé no oyes, también te digo, tengo las orejas tapadas porque estoy malito, y tengo pocos, tengo pocos pero bueno, eh, eso no quiere decir que, que estés sordo completamente venga, más tarde, a ver, todo esto está bien, porque todos estos jugadores me van a abrir luego para subir de de nivel los otros, ¿sabes? entonces, tampoco está tan mal, pero joder tú me toca la polla, de verdad, que esto, este haga este scroll, o sea, que cojones, tío vas a dar 40 vueltas y te estés volviendo loco aquí, pero bueno, no pasa nada, oye, mira, aquí está seguimos dando vueltas, vale, mira, vamos a dar una vuelta más y vamos a cerrar el otro y lo que vamos a hacer es, haremos, pararé para no quitaros tiempo, porque es que si no va a ser una locura el vídeo y no quiero que sea otro vídeo dando vueltas como un loco, pero este evento farmeas un puto huevo, eh un puto huevo, eh, tengo que decirlo, eh, una puta locura vale, mira, ya está, tenemos 18 vueltas perfecto, vámonos para allá, medio millón vámonos por aquí, y tenemos este, yo voy a abrir este, porque quiero que me toque un 95, hombre, hasta que no me toque un 95, yo no me quedo tranquilo, no me quedo tranquilo, ala no me va a tocar, no os preocupéis, pero bueno vamos a ver que toca, a ver que tenemos por aquí, holandés, defensa del Bayern del light, hostia 93 no está mal, eh uuuu no está nada mal habrá que ver si lo puedo sustituir, yo creo que sí, eh yo puedo, creo que puedo sustituirlo ya por Fernando Hierro, creo que es 90 no está mal, eh a ver, decidid también vosotros por los comentarios, de verdad, tengo que decir me estáis ayudando muchísimo vale, tenemos que dar 6 vueltas más eh, voy a hacer 2 vueltas para hacer el regalo este y paro, vale eh, mientras comento me estáis ayudando muchísimo de verdad, en los comentarios con, en plan oye, este jugador no vale mucho cámbialo tal de verdad, gracias, eh gracias, de verdad, porque o sea, estoy teniendo un montón de ayuda en estas cosas y en los comentarios y lo agradezco un montón te lo juro, porque ya sabéis, o sea yo he empezado a jugar a este juego hace, o sea, este juego lo he jugado hace muchísimo tiempo pero bueno he vuelto, digamos y ahora a grabar vídeos y tal hace, que, un mes ay, se ha parado la capturadora justo estaba a punto de decir hace mucho que no me falla falla, por nada por hablar, tío eh, hace un mes y poco joder, tío me cago en tu puta madre no me falles ahora, joder bueno, me va a tocar el mismo de antes, ¿no? ah, no stiller, bueno, pues stiller eh, pues eso eh, me estáis viendo un montón y de aquí os doy las gracias de verdad muchísimas gracias por toda la ayuda que me estáis dando porque, joder eh, mola, tío mola, porque si yo estoy aquí solo y estoy hablando como un loco y, y, y y nadie me puede ayudar al final es un poco como hablar a la pared ¿sabes? que ya de por sí oh, un if de puta madre eh, necesito ifs para los intercambios de lo nuevo del nuevo evento, eh entonces, está muy guay, tío de aquí, de verdad agradezco un montón toda la ayuda que me dais y, y, y todos los consejos eh, sobre todo es eso consejos de jugadores me decís oye, este es muy malo tal decidme por cuál lo cambio decidme por cuál lo cambio y yo, pues, eh intentaré conseguirlo que lo puedo comprar pero es que creo que comprarlo no tiene gracia, ¿no? tiene gracia conseguirlo comprarlo es que tengo tantos millones que podría comprar casi cualquier jugador entre comillas, ¿vale? me entendéis casi cualquier, ¿no? pero, eh bastantes entonces creo que puede molar que te, que te toque, ¿no? o conseguirlo en plan con el evento otra vez el de antes, tío Buffy vale, pues tenemos cuatro vueltas nos tenemos que dar cuatro más para esto así que voy a, voy a pausar para no quitaros tiempo y, eh y ya está ¿vale? y cuando lo termine pues volvemos vale ya da las cuatro vueltas me ha tocado, tío sugaragua o sagaragua tres veces seguidas tú en una de las casillas estas que te dan jugadores o sea, no sé ni en cuál era tócate los cojones, tío digo, tío basta ya, ¿no? basta ya, tú me ha tocado de verdad cuarenta veces me ha tocado tres veces seguidas es que no tiene sentido he dicho, tío me estoy oliendo loco ya, eh de verdad joder tú muy bien me quedan aún quinientos treinta puntos ya me voy a hinchar a dar vueltas te lo juro ya estamos por aquí ochenta y nueve noventa y cinco vamos a ver si nos toca y tenemos la suerte y si no pues seguimos a por otra cosa no pasa nada a ver qué nos toca vamos a ver qué lo tenemos por aquí Portugal ojo extremo izquierdo del Sporting de Portugal pues nada Pedro González no es un noventa y cinco nos comemos una mierda eh... pues bueno, es lo que hay no pasa nada no pasa nada a ver, yo creo que el evento este va a acabar o sea, no va a haber mucho más que hacer el entrenamiento semanal me lo tengo que hacer ¿vale? pero lo voy a hacer yo tranquilito porque es que no tengo aquí es que no tiene mucho misterio esto y no es muy complicado y no tiene ningún reto ni nada así que nada sin más eh... seguiré haciendo esto por aquí no tengo mucha más la verdad o sea, es que aquí no toca nada sinceramente entonces bueno lo voy a hacer por hacer ¿qué es esto? tengo no sé cuántos jugadores si super se me ha sido 1200 no puedo desacceder a muchas partes del juego ah vale pues no lo sabía esto ¿y cómo? ¿y qué tengo que hacer ahora? ¡hostia! ¿qué tengo que hacer ahora? ¿entrenar jugadores? ¿darlos? entiendo que tengo que entrenar ¿verdad? o sea, gastarme jugadores en plan entrenando cosas así ¿eso es lo que tengo que hacer? no tengo ni idea ¿eh? ¡hostia! esto es la primera vez que me pasa vale, vale, vale pues decidme a ver qué tengo que hacer porque no tengo ni idea ¿vale? a ver para empezar que me ubique un poco vamos a ver tenemos por aquí este equipito tengo esto así aposta porque tengo jugadores de la liga para hacer el torneo semanal y luego esta le voy a dar a creación automática es que me gusta mucho más Puskas que Müller hay un chico que me dijo que me quitará ese Puskas a mí no me va mal tío y no tengo otro mejor de momento así que pues no sé por qué lo voy a quitar cobert por Ter Stegen yo me quedo con Ter Stegen tío vi los stats eran mucho mejor mira ahí estamos The Light lo hemos puesto ahí está cambiado por Company tenía no me acuerdo tío no me falles ahora joder no he tenido ningún problema hasta ahora yo creo que eso está sí lo que voy a hacer es voy a quitar ahora el banquillo no me sube de media estoy en media de 92 estoy así y aguanto de momento gente no puedo hacer otra cosa perdón pues nada a seguir para adelante no tiene más este es el equipito que tenemos vale entonces ahora otra vez tío me quedan 30 me quedan ¿no? vale vamos a hacer esto mira aquí tenemos que hacer intercambios así que está bien tenemos muchos puntos así que de momento me sobra ah mira equipo ven 5 días vale pues vamos a cerrar esto ¿no? yo creo que lo puedo cerrar ya entonces para cerrarlo vamos a meterlo aquí plantilla nacional aquí le voy a añadir rápido mira tengo que añadir jugadores medias de 85 que este no pero mira cuántos bars tengo mira cuántos no voy a darlos este si es que me da igual aquí lo mismo mira aquí doy jugadores así que va de puta madre eh intercambio venga sí ahí está nos dan fichitas nos dan esto Julio Davo hostia vale ahora que más que más que más vale pues vamos a ir dando esto tío y así lo vamos cerrando ¿no? y vamos cerrando esta parte le vamos a añadir rápido para empezar vale tenemos que hacer dos de 87 pues estos dos me valen sinceramente dos nacionales que tengo de sobra dos de estos que tengo aman salva y un if tengo dos tendremos que conseguir otro eh y puntos tengo de sobra ahora confirmamos y vamos dando jugadores vale que nos toca por aquí a ver que nos dan uno de 87 era hostia salá ah no delantero hostia que equipo es este tú marbush 88 bueno no está mal ¿no? no está mal otro dude venga venga regalito vale que más que más que más que más vale aquí medio 88 vamos a dar por aquí añadimos rápido necesito vale tengo por aquí esto medio 88 o si ven por aquí vamos a meter a este vamos a meter a este ahí se van dos más de puta madre de aquí esto vale un if y 100 oh me quedan 50 eh cuidado que igual no voy a poder hacerlo eh intercambio venga igual no voy a poder hacerlo eh no lo he mirado esto eh creía que lo podía haber hecho pero no igual no igual me quedo a las puertas eh hostia un icono árabe sd es un héroe es un héroe un icono me rayo siempre hostia hostia este no es alja me ha tocado el icono tocho me ha tocado el icono tocho hostia hostia a ver a ver a ver a ver estoy comiendo filigranas no o sea me daba un poco igual este sinceramente tres millones eh pero espera un momento yo este lo he visto en algún lado no aquí no donde lo he visto yo tío lo he visto en tienda no lo he visto en intercambio verdad aquí está míralo que me ha tocado este tú es que digo yo este lo he visto me ha tocado el de intercambio que cojones me estoy quedando sin voz completamente lo estáis viendo increíble tú hostia tú eso es suerte o toca de normal pregunta seria eh porque no tengo ni idea cuántos necesito oh necesito 50 me da me da me da me da vale 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 pues mira nos lo vamos a hacer eh nos lo vamos a cerrar ya nos lo vamos a cerrar ya el evento lo vamos a cerrar ya de ya de puta madre e gracias Gracias. 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 Añadimos por aquí. No voy a añadir. No, sí, sí, sí. A este. Vale, aquí 289. Rikelme y este nombre. No. Vamos a meter a... Es que tío, es que mira esto, eh. Es que mira esto, eh. Vaya puta fumada. Vale, este por aquí, este por aquí, esto aquí. Intercambiamos y nos finiquitamos. Nos finiquitamos. Si me decís que se puede, lo que os he dicho, lo que voy a hacer es farmear a saco niveles bajos para luego usarlos para entrenar, ¿sabes? Un chino, tú. ¡Hostia, Shanghai Port! Qué guapo el logo, tío. ¡Huli! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Se me cae el boco, gente. Vale, hacemos el endo, el 89, 94 o este. Es que el endo a mí me hace falta un MC. 91. Es que tiene unos stats malísimos, eh. Paso, tío, de este. Vamos a tirar aquí y a tirar, como siempre, de la suerte, gente. Aquí hay que apostar. No, hombre, no. Eh... A ver, a ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca. ¡Hostias! Vale, pues nada. ¡Ja, ja, ja! Se ha intentado, ¿no? Se ha intentado. Es lo que hay. Bueno, no está mal, venga. Bueno, no está mal, no, pero es lo que hay. El equipo B en 5 días se desbloquea, así que en 5 días lo veremos. ¿Aquí qué hay? Gastar esto y después de tocar... Bueno, me da un poco igual esto. Vale, pues luego yo voy a seguir jugando con esto, me lo hago todo, ¿vale? Y... Y lo veremos. Eh... Pues lo dejamos por aquí, gente. Es que no tiene mucho más. Este es el equipito que tenemos, este es el equipito que se me queda. El media... Creo que no puedo conseguir mucho más, la verdad, de aquí, pero bueno. Este es el que tengo ahora mismo para... Bueno, ahora puedo cambiar este, en verdad, claro. Eh... A ver... Reservas. ¿Dónde está? Delight. Lo cambio por Fernando Hierro. Ahí está. Y ya está. Este es el equipo que tengo ahora mismo para jugar simplemente lo de la liga española. Pero bueno, de momento es lo que hay. Decidme, porfa, si puedo hacer algo con eso, ¿vale? Y así también lo cierro. Y voy gastando para entrenar a saco, ¿vale? Y ya está. Tenemos por aquí el evento nuevo que ya me lo he hecho, la verdad. El otro ya está también finiquitado. Lo que voy a hacer es ir cerrando poquito a poco. Esto no sé qué es, luego lo miraré. Y... ¿Qué más, qué más? Por aquí no hay ningún sobrecito así para acabar y abrirlo bonito. Algo así interesante de aquí. Eventos en directo, tal. Es que no hay nada interesante como tal que me llame. De aquí, ¿sabes? Que diga yo, uuuh, este está guapo. No hay mucho. Pues nada, gente. Nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.